Vivir, recibir Decir, declarar Comer el desayuno, desayunar Gustar, encantar Poner, colocar Caminar, andar Encontrarse, tropezarse Hablar, platicar Ir, dirigirse Querer, desear Tener, poseer Estudiar, repasar Pensar, creer Escribir, redactar Saber, darse cuenta Jugar, practicar Comenzar, empezar Terminar, acabar Volver, regresar Volver, regresar Caminar, andar Encontrarse, tropezarse Estudiar, repasar Estudiar, repasar Pensar, creer Querer, desear Querer, desear Tener Tener, poseer Tener, poseer Saber, darse cuenta Saber, darse cuenta Saber, darse cuenta Tener, poseer Saber, darse cuenta Tener, poseer Saber, darse cuenta PONER, COLOCAR VIVIR, RESIDIR COMENZAR, EMPEZAR HABLAR, PLATICAR TERMINAR, ACABAR DECIR, DECLARAR IR, DIRIGIRSE VOLVER, REGRESAR GUSTAR, ENCANTAR ENCONTRARSE, TROPEZARSE ESCRIBIR, REDACTAR TENER, POSEER SABER, DARSE CUENTA CAMINAR, ANDAR JUGAR, PRACTICAR COMER, CENAR PONER, COLOCAR QUERER, DESEAR VIVIR, RESIDIR COMENZAR, EMPEZAR HABLAR, PLATICAR HABLAR, PLATICAR GUSTAR, ENCANTAR DECIR, DECLAR PARAR IR, DIRIGIRSE TERMINAR, ACABAR ESTUDIAR 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 REPASAR VOLVER, REGRESAR PENSAR, PENSAR CREER PENSAR, CREER